El agua baja de las montañas y ha formado como pocitos y permanentemente está fluyendo, entonces queremos proteger. Invito a toda la ciudadanía para que se entere de dónde se hacen los programas de arborización que tienen organizados por parte de la alcaldía para que hagan el acompañamiento. El beneficio es para la comunidad porque van a haber más aves, van a haber batracios, se va a regular un poquito más el campo y también indirectamente la ciudad. Muchísimas gracias al alcalde de Bogotá y a todos sus integrantes por la labor que hacen día a día con la siembra de árbol. Yo ya planté, ¿y tú? Yo ya planté, ¿y tú? Yo ya planté, ¿y tú?